que tal mi gente del este de teja les habla saul zavala de aquí de classic toyota el día de hoy tenemos esta 2017 toyota full runner edición limitada solamente con 18 mil millas va a venir con asientos de piel quemacocos sistema de navegación toyota certificada lo que significa siete años o 100 mil millas de garantía vengan a ver la kia classic toyota taylor pregunte por su amigo saul zavala o llama mi teléfono 512-569-4018